Yo soy Roberto Carero Piedadita, el bohemio y bacán del Ecuador, que saluda con cariño a los romanceros de Santa Elena. Mis amigos, vaya ahí con esa música rocolera. Para mi gente de la película de Santa Elena, a mis 77 años, con la misma cargando de siempre. ¡Vamos ahí! 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 ¡Vamos! ¡Vamos ahí! 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 Paz y parrandero, bohemia galán, mi vida es alegre, yo soy bien bacán. Paz y parrandero, bohemia galán, mi vida es alegre, yo soy bien bacán. Paz y parrandero, bohemia galán, mi vida es alegre, yo soy bien bacán. Paz y parrandero, bohemia galán, mi vida es alegre, yo soy bien bacán. En la comilla yo, ¡ah! Los romanceros de Santa Elena, buenos músicos que tiene la paz ecuatoriana, mis pana.